Ahí está, mira. Me viene. ¡Ah, me viene! ¡Ah, buena! Me mataste al barco. ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡Sí, güey! ¡No se me salven, güey! ¡No se me salven, güey! Es que el arma... Oh, shit. I tweeted about it, bro. It's my fault, bro. Bro, it's just weird, bro. Oh, weather. God damn it. You think I never pay attention in my mind. I'm recording. I'm about to win. I'm rolling all your balls and dreams out of board. I'm riding around with homies like we want to city. Looking fresh and feeling like a mini. I'm moving silence. You can never hear me. But you got a problem when you see me. Ready. 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 Y me abrigo, me abrigo ¿Qué pasa si se lanza? Y me pedo Lo perdí de vista Máscate, qué pedo Hola, ¿cómo? Toma No Lo regresaste Check-in de ese cuate Uy, aquí hay un equipo completo ¿Dónde los tienes? Aquí 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 están Lo tiré Ah, bueno, abiertos Vamos, vamos, vamos Otra de ahí abajo Está en el agua ¿Hay uno de arriba? ¿En qué parte? De este lado me he marcado Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Ha batido uno Ha batido el otro Temos gente 3 Tengo gente 3 no está y ok Esta por fuera de zona creo ese coto Hijo de puta se me bateo wey Y para que venche ahora Esta en el techo Esta una mascara wey Alla esta uno wey El loco de atras wey Tiene que venir 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 Espérate hay gente Hay gente hay gente Hay gente hay gente Ahí puse a mi tio Esta aqui afuera Se me acabaron las balas Se me acabaron las balas Si Ni pedo Se me acabaron las balas Se me acabaron las pinches balas enfrente de el Si No mames puse a sniper wey Mamada mamada Biches snipers Si No traigo balas Que bueno Vamonos No te dije sin balas Jeje Jajaja 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 Ah, es un novio No sé ni cómo, no lo murió ¡Ay, Dios! Ahí viene otra, viene otra vez ¿A dónde, dónde? Enfrente de mí Aquí está, aquí está, aquí está Muertos Muertos No, le dejé un tiro Hay otro acá Atrás, en el rey, en el, en el, en el, en el, en el contrato del rey Ah, y ahí también, ojo, estamos rodeados, estamos rodeados Agarra su posición, su posición Ah Uy, aquí, aquí, aquí ¡Vamos por toda la carretera! ¿Mando? ¡Vamos por la carretera! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Y me cayó aquí de frente! ¡No! Aquí lo vuelvo pegadito a mí, wey Hay que agarrarse una, hay que agarrarse una, wey Voy a revivirla en corte ¿Ah? ¿Revivió? ¡Wow, man! Puto campeón, wey ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, por la espalda! Sí ¡Ay! Lo dejé roto ¡Oh, man! ¡Ya ven los lejos! ¡Ya ven los lejos! ¡Ya ven los lejos! ¡Ya salen! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Van para arriba! ¡Van para abajo! ¡Van para abajo! ¡Voy! ¡Van para abajo! 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 Me mató, güey, me mató en perdida Qué asco, están cambiando bien bonito ahí Pero horrible, están cambiando horrible, horrible Qué buena la hicieron Pues ese escudo humano Y Pepito, ¿o qué? Si ya te las zapa, ¿a qué te las entras? Che, mi tibio Eh, pero ¿se va a hacer o no se va a hacer? Che, 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 che Che, che, che Che, che, che ¡Ey, pinche loco, pinche loco! Ya está muerto, ya Che, che ¿Qué vas a decir? Inirconocible Che, che Tenyo Hiton Tenyo Hiton Su compa esta en este edificio abajo Ah ok Otra vez cayó Te van a ir Hay Voy aquí para allá Y... ah bien, bueno, bueno El salto del tigre Correle Correle gorda Ya, ya, ya Bueno Pinche Joto Tienes que ser campeero Hija de tu puta madre Hay un hue de pinche campeero wey No Nooo Como no vas a morir Nooo Como no va a morir O sea, se trae a mi mina Le disparo Y todavía le va con las placas Que pixe Uy, yo hubieras aguantado tantito No, 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 perdón No vas a morir No vas a morir Todo lo tienes en el reivind? No man Nada Si Le quedo No va a morir Eh Ahí cae No salió nada Nooo Revivelo, revivelo Nooo Revivelo, llégate Revivelo, hombre Onryy Revivelo Reee ¡Ee, huevo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Es que los inútiles se gastaron la máscara para ir por mi Carroñero Armas pesadas Pistolotas Un asesino No, lo pelaron Lo pelaron Y lo bueno que no tuvimos que pelear contra ellos Porque traían escudo y chacos No, no No, no No, no